El confinamiento se acercaron los animales, los siervos y jabalines se paseaban por las ciudades, se conoce carpar a nuestra actividad, perdieron el miedo y llegaron a coger tanta confianza, no les agero, que incluso un kilo de gamba se me coló por el fregadero. Hay que ser responsable con las cotizaciones, porque de ese dinero salen los fondos de las pensiones. Antes tenía un jefe muy legal, muy riguroso a la hora de pagar, aunque pagaban bruto, eran buen ciudadano, él me pagaban bruto porque vivía en Puerto Gerrano. ¡Flan, flan! El quiche personaliza, tocari, atroche y moche, y todo es por el motivo de que el alcalde entre dos coches. La ley del ingreso mínimo fue aprobada por el Congreso, y me puse muy contento porque por fin no estaré tan tieso. Pero me ha dicho un colega que el papeleo impresionante, tú cumple los requisitos para cobrarlo, pero no obstante, bechando la primitiva que puede ser que te llegue antes. Se ha mojado Madrid porque por Madrid está chispeando, ha ganado el Madrid que hubo en Madrid contra San Fernando. La libertad en Madrid es poder Madrid tomarse una caña, y ya tenemos el short telediario para todas vallas. Chavala, tú no lo metas profundamente, es mi primera vez y dicen que duele tremendamente. Vino a los cinco días para buscarme otra vela viva, le di a la paciente la PCR dio negativa. Un día me dijo uno que su pareja era perfecta, que ellos son muy modernos y tienen la relación abierta. Resulta que al poco tiempo me lo encontré y me comentaba, lo nuestro lo hemos dejado, la relación ya no funcionaba, porque estaba como el chino, tordía abierta y nunca cerrada. Este cumpleaños que lo hemos contado en la puerta de una iglesia. Dedicado. Plam, plam. Llevo monaguí de urgencia, con el culo todo escocío, topla como una alcayata, y llorando esmorecillo. Y yo se bajo los pantalones y le enseñó el ojo tuerto. Vaya la sala de cura, que le pondrán un ungüento. Y dijo a la sala de cura, va y tu prima con toto su cuerpo.